Te dije que era un polvo, pa' el amor le estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo, todo se queda en la cama Take her to the cards, come here girl, go here, be gone with it, come to the bed Go here, be gone with it, C.I.P. Go here, be gone with it, tricks on me Go here, be somewhere, let me see what you're twerking with Go here, be gone with it, look at those hips, go here, be gone with it, make me smile Boo, bitch, I'm a ghost, I could go on for days and days, yeah, I do the most Yeah, banda de la box, 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 box Yo baby, boys Ya puedo el party, tengo un mentebrón, yo no quiero viaje y menos pa' Japón ¿Tú quieres que sea chivirica? Putona, papi, ven y de tono Yo tengo chapón, te encantas de culón, yo te dando cara, papi, deja tu emoción Tra, 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 y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo, solo para señoritas atrevidas, yo, bra, tírala, tra, tírala, tra, tírala, tra, tírala, tra, tírala Ya no quiere novio, prefiere vacilar, el último que tuvo, lo tuvo que dejar Ya no quiere novio, prefiere vacilar Michael Jackson, I'm a beat it Game undefeated She look good in that bikini But the winter time, my favorite season She gon' drop it in reverse I'm Millie Rocket in reverse Buenas tardes, ¿Dónde va? ¿Cómo le va? Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Espero que me pueda escuchar Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera pa' mi DJ Tornal, yo soy Karim Dimpress El favorito de esto es Ding, 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 dong Dale ding, dong, ding, dong, ding, 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 ding How you feel, how you feel? Used to drip off that shit, I was kickin' tea Had some fun on the rondo, I'll give it to you But baby, don't get it twisted You was just another nigga on the hill list Tryna fix me in the bushes with a bad bitch Didn't they tell you that way? Yeah Ella quiere que la gan suda, 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 suda Ella quiere Por el puro placer de explotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Bienvenidos al vuelo KG0516 Con destino a Wherever the fuck you want Por favor abroche su cinturón de seguridad Y prepárate para volar Over the rainbow So high Ahora somos tres Las dos quieren que yo me la lleve al monte Somos tres Estamos ready pa' la trilogía Con la que yo estoy aceptando Hotel Pero fíjate vamos a guayar Ponme la nalga para arriba Y ve la y ve y ve Resbe la y ve Y ve la y ve Y ve la y ve la mano en la pared Ponme la nalga Leимónanes Y eso Dep harmed �uat bands All $ to But To Sígueme bailando que a ti nadie estoy iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empecé Me dio que de su corazón Solo acabo lo que empecé Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos, todo, todo, todo Que aquí estamos locos, todo, todo, todo Que aquí estamos locos, todo, todo, todo Tira para levar o paso, paso, paso Levanta la mano, beber los pies y 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 Gracias por ver el video.